Música 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 Miren el chakra de expresión Sonены Sí, está muy bloqueado No, es con lo gris Con lo gris Con lo gris Concéntrate en ese chakra, veamos más allá del fondo que es lo que no le permite expresar, y lo expresa en símbolos. Él me dice que él piensa mucho en las cosas antes de decirlas, y es muy poco lo que expresa, lo poco que expresa es como lo básico de lo que sus familiares o su entorno puedan entender, pero él se guarda mucho para sí. Es muy reservado, y en parte de él dice que me da miedo expresar más. Hay miedo. ¿Qué está causándole el estar en, si no es la capacidad de expresión? ¿Qué está causándole en el ser biológico y en el ser psicológico? Eri. El no habla porque cuando, si él hablara todo lo que él piensa, podría estar hiriendo a sus padres o a su entorno con las personas que él dice. Y en el cuerpo, ¿qué está causando eso? Enfermedad. ¿Qué está causando? Más o menos, que uno pueda entender, o qué bloqueos. ¿Qué está causando en el sistema nervioso y en la motocidad en el cuerpo? Emocionalmente, se está reprimiendo, porque no está expresando. Al reprimir, el sistema se contrae, todo ese cuerpo se contrae, sus músculos se ponen rígidos. Es aquí cuando él manda, la mayoría de la energía la manda hacia un lado del cuerpo, y este es el lado izquierdo. Él muestra mano izquierda, pierna izquierda. Hay un dolor desde el hombro. Hay un dolor desde el hombro. Hasta el hombro. ¿Cómo está expresando esa rigidez en el cuerpo? Neurales. ¿Neurales? Neurales. Parálisis no totales, pero sí son parálisis momentáneos, o que pueden llegar a entumecerse vía las capacidades de la pierna y del brazo. Dile al muchacho, que necesitamos que exprese para ayudar a ti, a través de tu boca, porque él lo vamos a ayudar. ¿Qué dice él? Lo estoy haciendo en el compromiso. ¿Qué está correcto? Entonces, déjame hablar con él y Diana me espera por ahí y escúchalo. Uno, dos, tres. ¿Qué tal amigo? ¿Me escuchas? Necesito que hable más cuidado. ¿No tienes fuerza? Bueno. Y pues en este momento a ti te vamos a ayudar y te vamos a enseñar a que no vuelvas a atraer inconscientemente a estos seres, porque se están alimentando de ti. ¿Tú ya lo sabías? Sí, está debajo de la cama. ¿Debajo de la cama? Debajo de la cama. ¿Cómo llegó ahí? No, no. ¿Con tu mamá? Sí, ya no sé. Mamá hace una tazas. ¿El reptil llega a través de...? De mi mamá. ¿De tu mamá? ¿Cómo llegó a ella? De mi mamá. Mi mamá es una persona muy depresiva. ¿Tu mamá es qué? ¿Depresiva? Depresiva. No es fuerte. ¿No es fuerte? Tiene que ser más fuerte mamá. No, lo siento. ¿Qué le dirías a ella sabiendo que ella nos está escuchando? Yo sé que ella me está bien y le va a hablar la gente. ¿Dile lo que tengas que decirle? Mamá, por tu culpa estoy en casa. No llores. Yo no quiero que llores ni te presentes nada. No, solamente ayúdame a salir de acá y sal tú también. Y la solución no es matar. No te tienes que matar para... Porque vas a volver a hacer lo mismo con otros hijos. ¿Tú qué has sentido cuando tu mami está en estos momentos de desesperación? No, ningún niño merece eso. Pero recordemos que si tú también estás en baja frecuencia es porque tú también estás adquiriendo la debilidad. Sí, sí, yo no sé. Si ese reptil... ¿Cuántos reptiles hay por ahí? Solamente. Porque él está manipulando tus emociones. Y esas emociones se vuelven más duras aún con tu mami. O sea, el reptil quiere que tú también cultes al mundo. Sabiendo que todo lo que nos ha sucedido... Pues ha sido porque nosotros nunca nos han preparado para ser fuertes. ¿Cierto? ¿A ti te han preparado para ser fuerte? Sí. ¿Tú eres culpable de eso? Sí. ¿Tu mamá tampoco? Yo tampoco la preparaba. Y yo tampoco la preparaba. Entonces, a verificar. Tú estás entendiendo que el estar culpando no es una de las soluciones. Pero sí es bueno que lo expreses. Sí, sí, sí. ¿Cierto? ¿Qué mal le dirías a tu mamá? Que cuando no quieres estar ahí, no quieres estar ahí. ¿Por qué no quieres estar ahí? ¿Por el reptil o por qué? Yo sé que el reptil es correcto. Pero... Vamos a la serpiente. ¿Es serpiente o es qué? Es muy grande. Es muy grande. ¿Cómo es esto? ¿Se enrosca? Debajo de la cama. ¿Se enrosca debajo de la cama? ¿Donde colocó el zapato? Debajo de la cama. Debajo de la cama y está debajo del... Del plezo solar, prácticamente. ¿Siempre está ahí? Sí. Si tú cambias de posición, él va para allá. Se mueve. Se mueve para el lado. ¿Qué está afectando? ¿Esa serpiente que tú identifiques? En las noches, no duermo bien y no descansé bien. ¿No duermes bien, no descansas bien? ¿Qué más? Ronco, ronco y cuando logro por fin dormir, tengo sueños raros. ¿Cuando logras dormir tienes sueños raros? ¿Qué sueños? Con eso. Es como si se metiera dentro del pensamiento. Como si se metiera dentro del pensamiento. ¿Usted le pasa? Y no debería tener sueños. ¿Y sueños cómo? Feo. ¿Feos como qué? Que me cogen, que me cogen. Que te comen, que te agarran, que te jalan. Entonces, ¿no hay más seres por ahí raros? Revisa la habitación. No, ya lo escogen. No, ya lo escogen. Soler. ¿Hace cuánto estallos hace tiempo? Seis meses a un año. Seis meses a un año. ¿Y te fica el tiempo más o menos más exacto? Un mes. Un año. ¿Y dices que llegó por tu mamá? Mi mamá estaba... Él estaba... ¿Mamá estaba enojada? Tuvo mucha rabia. Una rabia jarocha. Una pelea. Sí. No sé. Ella se coló. Una pelea. Ah, y claro. Aprovechó la frecuencia de tu mamá y entró a... Se coló. Se coló a la casa. ¿Y por qué te buscó? ¿O qué está al lado tuyo? ¿O también está al lado de tu mamá? Se coló porque quiso buscar la vibración baja primero y la más inocente. Y la más inocente es... Eres tú. Él. Y la vibración más baja, ¿cuál es? La de tu mamá y la de tu padre. Tú quieres tener vibración baja sabiendo que mi vida comenzaba en un portalista. Y quieres tener buena salud. Y buenos pensamientos. Y no estar afectando... Afectando... Más bien, te estás afectando por lo que es tu mamá y tu papá. Y quieres afectarte por lo que a ellos les afecta. Entonces, por favor... Ehm... Identifica a la serpiente. Dile que ya se dejó de estudio. Y que la necesitamos. Que pase al mantillo. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Ya que se presente de verdad como es. Puede ser una persona. Pero que se presente como es. No quiero... No he dicho, no quiero máscaras. Sí. Se trepo por las paredes. Recto. Recto. ¿Cómo es? Muy grande. Muy grande, ancha. Muy grande. Saldría del techo. No importa. ¿Qué más? Tenemos una capacidad de ver de que salga el techo pero no está escuchando. Es verde. Porque... Los ojos son amarillos. Los ojos son amarillos. ¿Tú qué tal para el dibujo? Sí, yo sé que me estás escuchando. Sí, yo sé que me estás escuchando. ¿Tú qué tal para el dibujo? Bien. Entonces necesito que me la dibujes. Uno, dos, tres. Dibújala, por favor. Porque eres un muy buen dibujante. Puedes abrir con la mano que tú quieras y puedes abrir los ojos. El color no, solo la silueta, ojos, boca, etc. Se llama Isis. ¿Sí? Isis. Bueno, sí tiene forma de serpiente, ¿no? Perdón. El ojo debería estar acá, los ojos, ¿no? Bueno. En este momento, todas las armas, todo lo que la serpiente pueda tener, pues automáticamente con nosotros no va a ser feliz. Porque ella perdió poder. ¿Listo? Isis. Dile a Isis que me esté que hable, que me deje un momento de ver, muchacho y a Diana. Que hable a través de ti. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¿Qué tal Isis? ¿Tú de dónde eres? Más durito, porque si tú eres de por allá, de otro lado, hablas más duros. ¿Tetratrón? Tetra-trón. ¿Y en qué dimensión te encuentras? Tercera dimensión. Tercera dimensión. ¿Seguro? O más bien, te conectas con la tercera dimensión, pero estás en otra dimensión. ¿Puedo viajar entre primera o segunda dimensión? Que son todas de baja frecuencia. ¿Has ido a la puerta? Estuve en la puerta. ¿Al llegar a la puerta qué harías? En llegar a tu vibración. ¿En llegar a tu vibración? ¿Cómo? ¿Ella te conoce? Te conoce. ¿El alma de ella? Sí, es un único. ¿Ella ha soñado contigo? Sí. ¿De qué forma tú te has presentado en los sueños a ella? ¿En la forma de serpiente? ¿En la forma de serpiente? Sí. ¿Con mujeres bonitas? ¿Con mujeres bonitas? ¿Qué más? Hay un tatuaje que tiene la pareja de ella. ¿En el brazo izquierdo? ¿El brazo izquierdo? ¿Algo relacionado con el reptil? ¿Algo relacionado con el reptil? Sin que se entere. ¿Que lo busques sin que se entere? Intenta buscar. ¿Por qué es reptil? Intenta buscar. Te dice a ti que intenta buscar en tu ex, en un tatuaje, formas reptilianas. Brazo. Brazo izquierdo. ¿Ese reptil que está ahí tatuado eres tú? Sí. Ah, qué bien. Interesantísimo. ¿A quién de esta familia, tú con quién de los tres o los cuatro o los cinco o no se cuenta, de esta familia, con quién iniciaste el proceso de vampira energética? ¿Con ella? ¿Cómo empezaste con ella? Pues, ella me llamó, no dijo Isis, pero era Isis. Ella te llamó sin decir Isis, venía acá, sino es la baja frecuencia, ¿cierto? Ella, en su forma de ser, en su forma de pensar, invoca energías negativas porque está en baja potencia. Es como cuando tú llamas, es como un mundo directo con la baja vibración. Es como un mundo directo, es como un mundo directo con la baja vibración, sí. ¿Cuándo tú conectas, la que contesta, o sea, el que contesta, es el número que va a pasar, o sea, cuando uno está en baja vibración, que yo sí lo entiendo muy bien. Cuando yo estoy en baja vibración, y de pronto estoy desesperado, ¿cierto? Y en esa desesperación yo digo, esta vida es una mierda, mi gente, y yo quiero morirme, o quiero pedir ayuda a alguien, ayúdeme a Dios mío, el que sea. No se te presenta a Dios precisamente. Exacto, no se presenta a Dios, pero en esa desespero que yo pido ayuda, como estoy en baja vibración, abro un portal. ¿Quiere ese portal? El primero que recibió el mensaje, hay que si llegan más, ¿cierto? O muchos. O sea, que tú llegaste en un momento de ella. Ah, sí, cuando llegan muchos demonios, como demonios, llamados demonios religiosamente, tú sabes que no son demonios, son seres del universo. Poseen a la gente, ¿cierto? Recuerda que también te vamos a ayudar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué te lo digo conmigo? Porque si tú llegas con el comportamiento que estás haciendo, estás detenido. Estás a esto, te dice ella que tú has estado en una baja vibración muy fuerte y has atraído muchos seres llamados demonios. Para nosotros son extraterrestres, para otros son del bajo astral, como lo queramos llamar. Pero se alimentan de nosotros, de la baja vibra, de la tristeza, del dolor, de la desesperación. De la droga. De la droga. Lo hacen a uno también, lo actúcen. Y dependientes, ¿cierto? Entonces, ella me dice, que te dice, que has estado tan baja vibración, que estás a punto de ser poseída. Pero, tu hijo, ¿Cómo te ha salvado? Tu hijo te ha salvado. O sea, ¿cómo te ha salvado? O sea, ¿el niño cómo se ha salvado a la baja? Porque él absorbe un niño. Porque él absorbe. La energía que debería, si el niño fue un niño, que tanto es pesado, y no hubiera recibido la energía que tiene en su planeta. Pero es que hace mucho tiempo, porque es tanta energía negativa, que hace mucho, lo que es que ha hecho sobre su ciudad, o su vida, o su vida, o su vida, o su vida. Es tanto la energía negativa, ¿cierto? O sea, que el niño la absorbe. ¿Cómo se los llevarían a ustedes? Buscando una pelea, un ejemplo. Los dos se pueden matar, o se suicida a uno, o algo, pero ninguno estaría. Ninguno estaría. O sea, que han estado... Y yo creo que te libre. Que no... Dice... Ella es una reptil. Se llama Isis. Viene de... Tetradrom. ¿Sí? Tetra... Tetradrom. ¿Eso viene de cuántos números? ¿Más de 10? Bueno, bueno. Entonces ella... 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 Explica... Que... Tu hijo... Ha sido como el regulador... De tanta mala energía... Que ellos tienen. Ella es una reptiliana. Son seres de... De otra dimensión... O de otro universo... Que se alimentan de la baja vívera. ¿Sí? ¿Los puedes ver? ¿Los puedes ver? ¿Los puedes ver? ¿Los puedes ver? ¿Los egipcios? Ah, que puedes verlos en los egipcios. En la cultura egipcia. La serpiente que traen aquí en... O sea, que a nosotros nos han gobernado hace mucho. Y para que se vaya toca cambiar de vibración. El amor. ¿Cierto? Entonces... Tu hijo está canalizando. En su inocencia... Canaliza parte de la vibra baja... Que si usted... Si él no la estuviera canalizando... Ustedes no estarían en esta dimensión. Estudiar un ejemplo... Si tú hubieras suicidado... O los dos hubieras matado... Cualquier cosa hubiera pasado. Ellos buscan el medio. Porque manipulan tanto los... El dolor y tanto las emociones... Que uno llega a un grado de desesperación. Eso es lo que nos dice. ¿Cuántos más están contigo? Ah, ¿tú quieres subir a la cuarta dimensión? Sí. ¿No estás contenta ahí? En el inframundo. Porque tú quieres ascender... Ah, ok. ¿Qué le estás causando al muchacho? Al niño. Al menor. ¿Cómo? Trato de no causarle tanto a él. ¿Qué le causas? ¿Le roba la energía del peso solar? Sí. Es desanimado. Desaliento. Sí, ¿verdad? Es claro que tenemos dolor de cabeza... Y tenemos jaquecas. Jaquecas. Que se le bajan las defensas... Que los hagan los gritos. Se le bajan las defensas. Y ahorita... Hace... 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 Hace casi año y medio... Hace casi año y medio... El sistema nervioso... Hace casi año y medio... Empezó el sistema nervioso a alterarse. ¿Por qué? ¿Por qué? La única recaída grave ha sido ¿qué? La combustión. ¿Una combustión? Una combustión. Una combustión. ¿Esa la causaste tú también? Un ejemplo que tú digas... Yo me voy a quedar aquí en el inframundo. ¿Cuál es la proyección para un muchacho? Que tú digas... Yo no puedo salir de aquí... Y sigo chifando el tiempo. Dependía... O sea, tendría que ser una nueva vida... Y... Y aprendí a ser medio de... Toda libro... Y... Algo que me dio esa luz... Porque yo... Así que no existen... Tú le quitas la luz. Sí. Pero también... La vacas. Sí. Pero... Si... Pero... Si... Me dio... Si él tuviera la conciencia, ¿me repites? Si él tuviera la conciencia, ¿me repites? Y aprender a canalizar allá. O sea, a comunicarse con los seres superiores, seres de luz, seres buenos. Y a tener confianza de él mismo no necesitaría de nadie más. Al tú retirarte, ¿qué se le quita? Todo. Empieza el sistema nervioso a estar tranquilo. Que la recuperación del niño, cuando ella se vaya, que va a ser progresiva y que va a estar entre un ejemplo de hoy a un año en recuperación. Son procesos. ¿Por qué? Porque es que, así como las cargas negativas se empezaron a avanzar, avanzar, avanzar. Las cargas negativas empezaron a avanzar, avanzar, avanzar. ¿Sí? Así mismo cuando empezaron a avanzar, día tras día. Así mismo se empieza a degenerar el cuerpo. Se empieza a degenerar el cuerpo, ¿sí? Y así mismo se puede retirar. Así mismo se van retirando como cuando uno limpia una casa. Y la casa no se ve de inmediato limpia, sino por momentos en la medida en que uno va limpiando. Usted necesitó saber si tú estás causándole también daño a los padres de Alabama y el papá. ¿Qué le estás causando? La mamá. La mamá. La mamá. Pues, podríamos decir que yo me encubé. Bueno, a causa de... Ya llegaste ahí, por lo que ella abrió un portal sin darse cuenta. Sí. Listo. Pero yo no soy la causante de los malos que tenga el Señor. ¿Tú no eres la causante de todo lo que el papá está viviendo? Te puedo identificar el reptil. Es un reptil. Es otro reptil el que está causando eso. Es un reptil. ¿Y por qué está tu imagen tatuada en él? Porque llegó... O sea... Nosotros tenemos la capacidad de engajar en el cielo. Creo que no sabemos eso también. De comunicar con los colores. Entre reptiles. Se van colando... ...pensamientos. Se cuelan pensamientos, sí. En el momento en que en ese tatuado yo estaba conmigo. En el momento en que ese tatuado tú estabas en la mamá. Sí. Y por medio de sueños, de visiones, de una vida... Se fue... La mente humana es muy bien. Es manipulable, sí. Sí. Entonces él copió. Entonces hizo la idea cuando se le hace la que lo subió, o en un lugar, o en una película. Y él estaba bien. Él reprimió. ¿Y lo hizo en honor a ella o qué? No. Él ni siquiera está... Él no es consciente de lo que está haciendo. Él... Él se trató de su... Porque él se lo inventó, porque no vio con alguien... No lo diseñó. Pero... Sí. Él no es como la muerte. Como que él fue... Como la tendencia. Y listo. Pero no sabe que detrás de eso... Ahí hay de fondo una trascendencia tremenda. Cierto. O sea que es otro reptil... El que está... Es aparte. Eh... Mándale un mensaje del otro reptil. Que... Ahorita... Pasa el banquillo, pero yo le digo cuándo. Oye. Eh... Como estamos con el muchacho. Entonces... Dile al muchacho. Y... Muéstrate... Tú con todo... Lucha con todo... Muéstrales al muchacho... Tu mundo. Para que él no caiga como tú caiste. Muéstrales el mundo... La baja vibración. Lo... Trágico que es estar uno... Eh... Creyéndole al mundo... Subarmario. Y muéstrale la parte del amor... Que no es tuya... Pero yo la muestro allá... Donde todo es lo contrario. Donde no existe la enfermedad. Donde no existe... Los pensamientos... O la energía pensamiento... Destructiva. Mire... Al niño... Que él tiene la fuerza de voluntad... Para escoger... Cuál es el camino que él va a escoger. Si la debilidad... O la fortaleza desde la misma. Le elige la alta vibración. Le elige la alta vibración. Muéstrale... Que si él... Bueno... Él va a tener una recuperación... Progresiva... Porque la... El templo se está alineando. ¿Cierto? Pero... Muéstrale... Donde él... En su baja vibración... Atrajera... Seres como tú. Que baja vibración. Muéstrale... Cómo... Terminaría él. Cómo terminaría él. Ahí... Y los precios. Muy enfermos. Muy enfermos. ¿Qué más? Lo más probable es que... Si creciera... Sería el niño depresivo. Si... Si creciera... Como va... Antes de la sanación... Sería el niño depresivo. ¿Qué más? Baja autoestima. Baja autoestima. Baja autoestima. Influenciable. Influenciable. Influenciable fácilmente. Manipulable. Drogadicto. ¿Qué más? Sí. Terminaría... ¿En dónde? En la calle. Sí. Y hay... Y hay... Pues ya... Una muerte física... Porque están en la calle... Están muertos... ¿Cierto? Porque no hay... Ilusiones... No hay... Ganas de vivir... Son muy pocos. Son muy pocos... Los que logran escapar... Con fuerza... Hay que tener... Mucha fuerza voluntaria. ¿Cierto? Tú me estás dando... Toda esta información... Que aún... Así no hubieses querido dármela... Pero... Me la hubieras dado... Porque... Conmigo no... No... No hay mentira... ¿Cierto? O sea... Eh... Usted no puede mentir... ¿Cierto? Engañan... Sí... Engañan... Sí... Pero cuando están... En el... En el banquillo... Usted no puede mentir... No tienen... No tienen... Exacto... No tienen... No pueden engañarlos... ¿Qué estás... Produciendo... De este grupo familiar... ¿A quiénes estás... Tú afectando? A la mamá... A la mamá... Y al hijo... A la mamá... A la mamá... ¿Qué estás produciendo? Ira... Ira... Rabia... Celos... 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 Celos de alguna manera... ¿Qué? Celos... 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 ¿Celos de qué? De pareja... Celos por bienes... De la vida de alguien más... De mi vida... Celos de alguien más... Celos de alguien más... ¿De tener una vida como? Bien... Estable... Celos... Pero... ¿Alguien que está estable? No... Ella... Mira ejemplos de personas... Que se encuentran bien... Estable... Estable... Cuando ella está... Con la familia unida... Que trabaja... Que está bien... Que necesitan... Eso no... Eso es todo... Celos... En vida... En vida... En vida... O sea... Ella ve... Personas... Que tienen... Lo que ya lo tiene... Cierto... Que... Son familias... Estructuradas... Bueno... La familia... Ella es estructurada... Lo que pasa es que... Se... Se... Con el... Ex esposo... Es disfuncional... La pareja... Pero... Ve parejas bonitas... Entonces... Crea cierta envidia... Yo quisiera... Inconsciente... Me imagino... Ella piensa... Yo quisiera... O... Si yo... Ella piensa... Yo quisiera... Tener algo... O... O... Cómo sería yo... Tener esto... Ah... Bueno... Ella aspira... A algo muy bonito... Y eso... Hay algo... Como de sentimiento... Que no lo ha logrado... Es cuando... Se baja... Es cuando se baja... La vibración... Y... Empiezan... Los pensamientos... Negativos... Y empiezan... Los pensamientos... Negativos... O sea... Hay momentos... En que está muy bien... Cierto... Y cuando empieza... A compararse... Porque no tengo esto... Y otros sí... Invaden... Los pensamientos... Negativos... Y ahí... Es que baja... La frecuencia... Eso es lo que tú estás ayudando... A que ella sienta... Cierto... Tú... Tú eres... La persona... O... No persona... Sino más bien... Lo que tú eres... La que está... Enviándole ese mensaje... Para que se suicide... En algún momento... Si... Un ejemplo... Se suicidó... ¿Qué pasó con ella? ¿Se queda contigo? ¿O qué? No... 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 El espíritu... El espíritu... El espíritu... Nosotros... No tenemos que... El espíritu... El espíritu... El espíritu... De energía... Y cuando estamos... En la tercera dimensión... Quieren... Es que estemos en cambio... Porque es un... Contermio... De alimento para ustedes... Cierto... O sea que ella... En últimas... Tú no... No te la vas a llevar... No... O sea... Tú solamente... Le ayudas a que entre en caos... Le manipula las emociones... Y le ayuda a que esté más jodida... Cierto... Y jodidos... A muchos... ¿Qué más estás causándole a él? Cuéntame todo lo que le causas... A él... Dolores de cabeza... Dolores de cabeza... Ansiedad... Miedo a la vida... Ansiedad... ¿Miedo a quién? A la vida... A afrontar la vida... A afrontar la vida... A afrontar la vida... Resentimientos... Resentimientos... Cóleras... Gastritis... Gastritis... El hombro... El hombro... El hombro... Problemas hormonales... Dolores bajos... Dolores bajos... Dolores bajos... Puede causar... Sí... Puede... Llegarle a... A tener... Ciclosis de glas... ¿Mmm? ¿Qué más? La espalda... La espalda... Mucho peso... Mucho peso... Mucho peso... Y lágrimas... Y lágrimas constantes... Y lágrimas constantes... Sí... Mucho tiempo... Tienes ganas... Ella tiene ganas de llegar... ¿Y tú gozando? Con el mundo... Sí... Entre más jodidas... O de jodidos estemos... Tú... Careces... Usted nutre... ¿Cierto? Sí... ¿Tú cuántos llevas allá... De dónde eres? ¿El Tetragrón? Sí... Tetragrón... Tetragrón... ¿Cuántos años tú...? Si pudieras tú... Traducir los años a nosotros... ¿Cuántos tienes tú...? Tienes 700 años... ¿Sí? Tienes 700 años... O sea... Eres joven... ¿Cierto? Eres joven... Vamos a hacer un ejercicio... Contigo... Porque tú estás... Elevando tu vibración... Y vamos a ir a... Antes de esos 700 años... Para ver tú dónde estabas... ¿Quién eras? Porque yo siento... Que tú... Has sido engañada... Y bajaste tu vibración... Pero tú no eres del inframundo... Pero tú no eres del inframundo... No... Uno... Dos... Tres... ¿Dónde? Agua... Mar... ¿Qué eras tú ahí? ¿Una tortuga? ¿Una tortuga? Mar... ¿Qué planeta? Tierra... ¿Tierra? Siendo tortuga... Siendo tortuga... ¿Eres de baja... O de alta vibración? Alta... Sí... Por eso es que tú quieres salir de ahí... ¿Cómo llegaste a perder tu alta vibración? Siendo... O sea... Tu amor... Tu amor... Veo un caos... Veo un caos... ¿Ves un qué? Veo un caos... No fue por voluntad... No fue por voluntad... No fue por voluntad... No fue por voluntad... Como cuando alguien me mete la mano... Y sacó ustedes... Lo que fue... O sea... Tú eras tortuga... Y me... Te sacaron... Te sacaron... Y me llevaron a... ¿Te llevaron a dónde? A otra lugar... A que se salen... ¿Y te llevaron a tecaro? ¿Y cómo te transfiguraste en serpiente? El cuerpo tiene una capacidad de mutuo. ¿Pero el cuerpo astral? El cuerpo astral. Ah, o sea que tú en tortuga moriste. Moriste en teoría, que es un existente. Simplemente te separaste de eso. Y te absorbieron cuando tú sabes el cuerpo astral. Ah, o sea. ¿Como esa extracción del mar fue trágico para ti? Sí. ¿Qué sentías? Cuando veo la extracción lo que hay en un material. Es como si alguien se separara. ¿Que es cuando te separas del cuerpo? Sí. ¿Ya? Pero te hice mucho. Fueron mucho. Sí, sí. Entonces. Muchos se fueron con muchos de los aromáticos. Ah, ok. Muchos se fueron a tetradromo. ¿Cierto? Sí. Muchos se fueron para allá, que es de baja vibra. ¿Tú te fuiste? No todos. No todos. ¿O a ti te absorbieron? Ah, no todos de baja vibra. Es como acá. Aquí hay baja y allá. Sí. Entonces, yo podría decir en mi experiencia, un poco serio, que la mayoría de los planetas o galaxias habitantes tienen esa polaridad. Eso es muy negativo. Vas a encontrar gente, perdón, un poco serio, seres de baja vibra. Seres de baja vibra. Tú llegaste a hacer baja vibra, ¿por qué? Identificalo, porque tú también tienes que empezar a hacer procesos. Porque caí en manos de reptilianos. Caíste en manos de reptilianos. ¿Cierto? Eso es para mí que me influyeron. O sea, tuvieron un nuevo cuerpo, ¿cierto? Y a uno en su inocencia le hacen olvidar toda la esencia y lo refetean. Un ejemplo, tú eres china, pero te crías en Brasil. ¿Se te olvidó todo lo de China? Todo lo de todo. ¿Cierto? Sí, más de lo que eres en Chile. Entonces aprendiste todo lo de Brasil. Ah, ok. En este momento absorbe toda la alta vibración de la tortuga. Tú eres sisis. La tortuga, ¿cómo se llamaba? Igual. Entonces absorbe. Pero lo único que no pidieron transfigurar. Lo único que no pidieron transfigurar. Y ya no la volverá a transfigurar. Porque lo que vamos a hacer ahorita, nunca, si tu voluntad siempre es fuerte, ya nadie te va a hacer ahorita. Con alta vibración ya vamos a ayudar al muchacho. Pero primero que tú, primero que sanas. Entonces absorbe toda la bondad de la tortuga. Toda esa sabiduría, toda esa... Nunca es pasiva. O sea, en cuanto a lo que creemos que es lento, lo que pasa es que no es más rápido, pero ella en su ritmo avanza, ¿cierto? Absorbe todo lo bueno que tiene la tortuga, no como cuerpo de tortuga, sino tu espíritu ahí. Absórbelo. Y todo lo traumático que fue en la separación de tortuga, se va. Y vuelves a recuperar tu propio amor. Y automáticamente, todo lo reptiliano que tú tienes, se transfigura. Deja de ser reptiliano. Pero puedes comunicarte con ellos, como nosotros también con ellos, ¿cierto? Porque vamos a llamar después al otro reptiliano. Y él ya sabe. Entonces, tú, en este momento, sientes cómo te transfiguras en un ser poderoso lleno de amor. Y vas a trascender a cuarta y quinta dimensión. Y allá habrá otros avatares que te ayudarán a avanzar. ¿Oye? Entonces, todo tu mundo molecular, en este momento, empieza a transfigurarse. La vibración cada vez más alta. más alta. Y todo lo que tú has vivido en los 700 años, en tetradromo, ya todo ese negativo que tú experimentaste no queda sino un aprendizaje grande de que tú no vuelves a pisar eso. Ni te dejas engañar. Ni hay nadie que te manipule los sentimientos y emociones. sino tú eres tú. Y como estás en una alta vibración de amor, el amor no puede nadie contraer. Y tú sientes el gozo que vas a empezar a transmitir en tus próximos días. Porque tú ahora sí vas a ayudar. No vas a destruir. y cuando tú hay libras bajas cerca a ti son incompatibles contigo. Y no vas a abrir ningún portal ni inocentemente ni con intención. no vas a abrir. Y mira cómo tú te conviertes en un ser veloz. Cuéntame cómo eres sabiendo que ya no eres reptil. ¿Ves todo el tiempo el mar? Mucho agua. Mucho agua. Pero calmada. Pero calmada. Y así no es que no se brinquina. Proyecta tu próximo viaje porque ya dejas de cerrar el fil. ¿Para dónde vas? Quieres volver a la Tierra como tortuga. ¿Quieres volver a la Tierra como tortuga? Sí. ¿Y qué quieres hacer en la Tierra? Es que no es necesario volver a un a un planeta de baja vibración. Pero el planeta sí. Pero el planeta sí. Ahorita en muy poco tiempo en muy poco tiempo ustedes no existirán. ¿Ustedes venían a sufrir? O más bien te vas a otro tiempo donde hay abundancia y hay menos hombres y menos malos. Bueno, entonces yo te voy a ayudar a ese viaje pero primero vamos a ir a reparar lo que nosotros hemos de una otra manera ensuciado, dañado y ya te diré dónde vas. ¿Listo? Eso te va a ayudar. Vamos donde el muchacho. tú le colocaste algunos implantes. ¿Dónde están esos implantes? En la columna. ¿Qué están produciendo esos implantes en la columna? Vuelvelo a repetir. Sistema nervioso alterado migrañas. ¿Migrañas? La parálisis que tú me decías de medio cuerpo tiene que ver con ese dispositivo? El dispositivo está en el pecho solar y tiene unas ramificaciones que van al brazo y a la pierna. ¿Qué otro dispositivo tienes? En la nuca. ¿En la nuca? ¿Qué está causando ese dispositivo? Dolor de cabeza. ¿El calzáncio qué lo está causando? Ese mismo dispositivo. ¿Qué más? En la rodilla. ¿En la rodilla qué tienes? En el dispositivo que le hace doler. Un dispositivo que le hace doler. ¿No le permite caminar? Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué otro dispositivo? En el empeño. En el empeño. ¿Qué causa ese dispositivo? En el secundario. ¿Es secundario pero causa algo? En el hueso. ¿Qué está causando ese dispositivo al empeño? Igual que en el empeño. ¿No displazarse? ¿Qué más? La garganta. Otro dispositivo. Sí. No lo dejaba expresar. ¿No lo dejaba expresar? No lo dejaba. Muy difícil. Dolores de garganta. Dolores de garganta. Gripas. Retirale esos dispositivos. Las mismas creencias, emociones, sentimientos, pensamientos, ¿de dónde vienen? Del dispositivo de la nuca. Sacar, retirarlos empieza a cambiar también todo eso porque ya no es serio. Ya no son programas que tú le estabas haciendo que se ejecutara. Recuerda que si no se destruyen se te devuelven esa pieza. Pues destruyelos. Y ya no tienes tú la capacidad de crear dispositivos para hacer daño. O sea, ese poder se te quitó. ya no tienes el poder. ¿Sí lo sabes? Cuando un empleado trabaja mal se le quita el poder. Cuando un presidente administra mal se le quita el poder. ¿Cierto? Entonces, de una u otra manera, tú tuviste un poder. y lo administras tu madre. Ahorita estás aprendiendo es a administrar bien todos los poderes que tú tienes. ¿Listo? Y cada vez que tú intentes por alguna razón cambiar de vibración muy baja automáticamente no llega a ti. Porque tú ahora es muy fuerte. Porque el mismo amor se encarga de desechar. ¿Listo? Terminados todos y destruyelos. Y los van a enterrar y los se su no lo es eso. Gracias por ver el video. 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 O antes era y ahora soy. O hice esto mal, ahora lo hago bien. Tú tienes la misma capacidad. Tú eres ya amor y siente tu alta vibración de amor. Y mira cómo tú empiezas a comunicarte con seres de luz y no te engañan. Y mira cómo se identifica un ser que es de baja vibración. Tú lo sientes. Puede estar con una máscara muy linda. Pero tú sientes la baja vibra. ¿Listo? Automáticamente tú ya sabes qué es en ese camino. ¿Cómo te sientes, Isis, ahorita? Muy tranquila. Muy tranquila. ¿La perversidad de todo lo que tú estabas? No, cuando estaba retirando los implantes, me arrepentí. Cuando estaba retirando los implantes, te arrepentíste de eso. Sí, me arrepentí, me arrepentí de eso. ¿A cuántas más en la Tierra o en otras dimensiones, en otros planetas o donde sea, tú estabas chupando en el Tierra? Entonces, por favor, retirarles. Eso es tan rápido que tú los reúnes como un manojo, como si fuera una red de luces. Pero son apagadas, ¿cierto? Opacas. Todas, todas, automáticamente, una orden tan rápido que las tienes y las destruyes. Y dejas libres a todos los que tú estabas haciendo el Tierra. Y de pasada, transmítese y rabias todo el cariño y el amor que tú tienes ahorita en esa alta diversión. Que es un amor no de la Tierra, es de otra dimensión. Eso no es de acá. Y no es amor a la maldad, es amor a ayudar. A ayudar, a construir, a ser solidario. A que abran los ojos. Es amor a tantas cosas que no es nada de caos ni destrucción. Y destruye todo lo que tú hiciste con otros. Destruye esos dispositivos. Y en la medida en que tú destruyes, tú te vas llenando de amor. Porque te liberas también. Y todos, como tú estabas quitándole energía, pero son container, todos somos inagotables en energía. Ya ellos empiezan a sentir recuperación. Se empiezan a sentir ya ellos mismos muy fuertes. Se sienten con su propia personalidad. No con un usurpador como tú fuiste, ¿cierto? No se sienten violentados. Y mira a todos. Están agradeciéndote lo que tú estás haciendo. Y todos los automáticamente querían esa liberación. Mira a la mamá del niño. ¿Los dispositivos de ella especiales mismos? ¿En la cabeza? ¿Dónde más? Muchos. ¿Muchos en la cabeza? Tiene cinco. Tiene cinco. ¿Dónde más hay? En el pecho. ¿Dónde más? Y abajo del ombligo. Segundo chakra. ¿En el pecho es en el corazón? ¿En el chakra del corazón? No, directamente en el corazón. Directamente en el corazón. O sea, está en el chakra kundra. ¿Qué otro? No. No más. ¿El dispositivo de la cabeza, qué causa o qué le estaba causando? Lo que ahora lo vamos a refirar. ¿En ella? Son cinco dispositivos. Cinco dispositivos. Todos son un exilado. Uno en el centro del cráneo. Es como la motriz. Sí. Que maneja. Que maneja los demás. ¿Qué están causando? Todo lo que ella es negativamente. Todo lo que ella es en su forma negativa. En su persimismo. León. Depresión. León. 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 Económica, el dinero no rinda, roces familiares, ¿cierto? ¿Qué más? Ya. Y tú eras feliz, ¿cierto? Y seguías creciendo. Retíralos y destruyelos. Aunque tú ya los destruiste, pero estamos en el momento en que la coges a ella. Y le quitas todo eso. Y destruyelos. Y le quitas todo eso. Y le quitas todo eso. Que la cabeza puede quedar con un fastidio o algo raro, pero eso pasa. De pronto no lo percibas, pero se puede percibir en algunas personas. Ahí está el niño, ¿sí ves? Ahí está Diana. ¿Cierto? Pregúntenle al niño todo lo que está viendo. Que el corte lo ignoraba. ¿Qué opina de eso? Él nos está escuchando. Y yo le digo a él. A todos los que estamos ahí en este sínodo. Tengamos quedado con lo que pensamos. Tengamos quedado con siempre repetir, soy triste. O me quiero morir. O me quiero morir. O esta vida no vale la pena. O por qué nací. O por qué estos padres. O por qué me llamo tal si yo no pedí ni siquiera ese nombre. Tengamos quedado con eso. Tengamos quedado con eso. Porque si estamos aquí es porque nosotros en otra existencia también estábamos de baja vibra. Y llegamos aquí por ahí. Porque uno llega en su propia frecuencia. Alguien que no esté en la frecuencia de nosotros no estaría acá. Porque no somos compatibles. Nosotros estamos aquí corrigiendo. Yo estoy corrigiendo cosas y por eso estoy aquí ayudando. Porque quizá también fui bárbaro. ¿Cierto? Entonces estoy reparando lo que hice mal. Y todos los que estamos en esta frecuencia y aún nuestro espíritu que bajó en muchos momentos de frecuencia. Nosotros estamos reparando. Uno repara cuando se da cuenta que algo hizo mal. Sea por influencia o sea por voluntad. Entonces, Isis, por favor, quédate ahí un platico con Diana y me pasas al niño. Uno, dos, tres. Amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya se te ha retirado parte de lo que estabas tú absorbiendo de tu mamá, de tu papá, de entornos? ¿Por qué tú lo permitiste? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Ya no te duele tanto? Igual no está tan rígido. A mí tal vez es como si hubiera hecho muchas veces. Entonces, bueno, yo por ejemplo, pero no lo puedo. Ya no seas tan rígido. Y el dolor que sientes es como si hubieras ocho ejercicios. Entonces, en este momento, concéntrate en tu mundo celular. Y a tu mundo celular, tú le vas a decir, porque ella recibe en órdenes, desde tu parte administrativa que eres tú, dile cuánto quieres todo tu cuerpo, cómo eres. Y abraza ese mundo celular, con afecto. Porque ese mundo celular está sintiendo en este momento tu alta vibración. Y automáticamente las células y aún las partículas subatómicas se revierten. Se revierten de una información que ya estaba, pero afloró de nuevo. Que es el amor, que es la sanidad, que es la salud, que es las ganas de vivir, que es una fuerza interior que es inexplicable. Pero tú lo entiendes en el espíritu. Y tú, ahora sí transmites mucha seguridad, mucha independencia, mucha fuerza interior para echar para adelante así el mundo de al frente sean o los mundos estén como en caos. Porque es que no es tu mundo. Y tú entiendes que tú lleno de amor, aportas a esta creación. ¿Cierto? Con nada de amor también aportas, pero para destruir lo que otros están haciendo. Pero como tú estás en una alta vibración de amor, y radias todo ese amor a los seres queridos a tu manera. A tu manera. Y todo ese amor que tú estás ahorita y absorbiendo, y que estás entendiendo, tus células se están reestructurando. Y te sientes tan relajado que ahora tu sistema nervioso va a permanecer muy relajado. Y no es solamente para ti, sino para todos los que estamos en este sínodo. En este trabajo, en este diálogo, en esta reunión. Los directos e indirectos, porque hay muchos aquí que no sabemos cuáles son, pero ellos también están afectándose para bien. Porque solo respiramos amor. Y ellos, pues, por inercia respiran amor. Ahora sí vas a tomar la vida con calma. Vas a reinterpretar tu existencia. Y todo en armonía. En paz. Y en un progreso extraordinario. Todos los proyectos que tengas, serán, se elaborarán. Pero desde el conocimiento, sabio. No desde el conocimiento ignorante. Y te vas a enfocar tanto en tus objetivos, te vas cumpliendo uno a uno. Y si hay caídas, para ti no son caídas. Son intentos para seguir mejorando. Para seguir creciendo. Para seguir siendo mejor. Y todo esto lo estamos entendiendo todos los que estamos aquí. Todos los que están escuchando. Ahora, tú, con esta nueva información, con esta nueva estructura, ¿qué le dices a tu mano? Que sí se puede. Que sí se puede. ¿Qué más? Que podemos cambiar. Que no hay que atraer lo negativo. Que pueden cambiar. Que no hay que atraer lo negativo. Porque todo esto pasa por eso. ¿Qué más? Que ya hay mucha luz. ¿Ya hay mucha luz? Que veo muchas rosas. ¿Ves muchas rosas? Sí. ¿Es el lenguaje que tú quieres expresar algo? Que quiero mucha vida nuestra. Ah, es el amor que sientes por tu mano. ¿Y por tu papá? Que no le guardas rencores. Que no le guardas rencores. Pero él tiene que hacerse todo tu proceso. A pesar de que nosotros podemos ayudar sin obligar. ¿Cierto? Ya sabes, ¿cuál es que vamos a ayudar si alcanzamos a liberar a un reptil que hay allá por el papá? Entonces abraza a tu mami. Y tú, lo que estés en la casa, donde vives ahorita, vas a amar cada rincón. Cada cosita que existe allá. Cada persona, los abuelitos, todo lo que tú tienes, ámalo. Porque eso es una riqueza. Eso no podemos renegar por lo que tenemos porque se nos quitan. Y nos quitarían lo poco que tenemos. ¿Quién? Una ley. Una ley del universo. Que lo que nosotros no valoramos, pues se retira. ¿Cierto? Y ya, en la medida en que tú y todos los valoremos, hasta lo más pequeño, pues eso se reproduce. ¿Cierto? Y llegar al momento en que entrar en su propia casa, sus propios recursos para estar como ustedes quieren estar. Entonces tú, ayuda a tu mami en todo lo que puedas. Dialoga con él, con ella. Coméntale qué te gusta, qué no te gusta, para que ella entienda y aprenda. Porque si aún no, nunca le dicen que no nos gusta, pues no, no identificamos. ¿Listo? Y ya sientes tu cuerpo fuerte, en una alta vibración, no te sientes débil. Y cada vez, día a día, más fuerte. Y todas las noches dormirás extraordinariamente bien. Y ya, como dices, no estás haciendo eso, causando esos sueños tan feos, ya no hay pesadillas. Entonces tú, ahora sueñas lo que tú eres. Porque antes estabas en caos, soñabas caos, ¿cierto? Y piensas lo que tú eres. Porque antes pensabas lo que tú eras. Nosotros somos nuestro puesto de pensamiento. Si yo pienso mal, bueno, estoy mal, es porque es un pensamiento, ¿cierto? Entonces ya tú empiezas un proceso de reestructuración y en armonía con el unidos. ¿Listo? Entonces, ve en paz. Cuando necesites, ya sabes, estamos al servicio. Pero ustedes, de momento, a gusto, tú lo dirás. ¿Listo? Pero mientras tanto, ve con todo el amor y empieza a vivir bien. ¿Listo? Ve con tu mami. Chao, mami. Y pásame ahora a Isis. Isis, ¿qué tal? Tenemos corto tiempo. Aunque allá donde tú estás no existe el tiempo. ¿Necesito? ¿Ya cómo los ves a los dos? Los pronósticos son favorables. ¿Qué más? Bueno. ¿Van a estar bien? ¿Van a tener más progreso en todos los sentidos? Necesito. ¿Ya te desconectaste de donde tú estabas? Sí, yo me voy a venir. Bueno. Necesito que, por favor, me llames al reptil. Él ya sabe para qué es. Que está con el papá del muchacho. Dice que no es el momento, en otra sesión. ¿Dice que no es el momento, en otra sesión? No. Bueno. Dile que está avisado. ¿Por qué? Que te transmita qué le está causando a él. Para ya tener elementos para trabajar. ¿Qué es el momento? ¿De la relación negativa? Todo negativo. Todo negativo. Entonces dile a él. Que. Y tú me vas diciendo cómo se pone él. Que le queda poco tiempo con estos contágenos de energía que son alimento de él. ¿Qué lo sabe? Dile que. Mi trabajo es eso. Cada vez en el mes. Cada vez en el mes. Y más. A vacantes. ¿Cierto? Dile que él. Automáticamente. El que se encuentre conmigo. Sube de vibración. Que no tengo que repetir lo que ya sabe. Listo. Dile que yo. Repita. ¿Por qué? Muy bueno. Pero. Que ya. Sabe. Eso es en un instante que vamos a estar allá. Y que. Con él ya estoy trabajando. Entonces. Dile que. Chao. Chao. Adiós. Y. Tú dices. ¿Dónde vas a ir? No va a ser. Donde tú vas a subir. Ni vas a ser cazada. Oye. Y allá te vas a reencontrar con todos aquellos que en tu última existencia como tortuga. Sufrieron también. Entonces. Todo desde el momento cuando tú sentiste esa explosión que fue cuando te separaste. Y los que se fueron también para ese planeta de reptiles automáticamente tuvieron llamas y quedan liberados. Y mira cómo están ahí llegando. Hay uno que se vuelve a quedar. Los que ahí quieren que sea. Pero no como va a salir así. Como te dije antes cuando yo va a salir así. Los que se quieran quedar. Los que se quieran quedar. Que se queden. Los que quieran venir contigo. Los que vengan. Los que tienen una afinidad y un afecto especial. ¿Hay muchos? Unos 30. Unos 30. Vamos a ir a un universo paralelo. Donde es esta tierra. Pero en una vibración altísima. Allá no existe la baja vibra. Y todos los seres conviven. No se comen entre ellos. No se matan entre ellos. No se hacen nada. Y el mar es extraordinario. Es el paraíso de ustedes. No el paraíso perdido porque no está perdido. Ahí está. Y te vas con ellos allá. ¿Listo? Y automáticamente toda la baja vibra que estaba acompañando al muchacho y a la mamá. Automáticamente lo que tú estabas causando se desintegra. Y ese espacio queda lleno de amor y cariño. Ya después veremos si hay más entes allá que están causando cosas. Pero lo tuyo ya automáticamente está lleno. ¿Listo? Sí. Previsa, por favor, antes de que te vayas allá en ese hogar, ¿cómo lo vas a dejar? Por tu parte ya no hay nada de residuos que está haciendo. ¿Listo? Entonces, por favor, me pases a Diana. Diana, Diana, tú te vas feliz, en paz y ahí sí, con Dios amor. Te vas, gracias por todo el proceso. Gracias por tu colaboración. Abrazos y un saludo a todos. Yo estoy con ellos también. Y Diana se incorpora en el cuerpo, pero sigue en este trance. ¿Me escucha? ¿De pronto? Te escucho. Si tú tienes alguna pregunta, Diana está todavía en este trance extraordinario y canalizando. ¿Tienes alguna pregunta para ella? ¿O para mí o para nosotros? Estamos acá. Esta es la parte mía. ¿Yo tengo más cosas o ya solo era? Canalizamos al niño y lo que está afectándolo, se le trabaja. También se le trabaja una parte a la suya. Mañana ya sueltas al mantillo. ¿Cierto? Y ya lo que estaba causando Isis, que es una reptil, que casi siempre hay reptiles en las personas. Son seres que alimentan de mucha energía y ese es el alimento de ellos. Y ellos para causar su alimento tienen que hacernos entrar en cabra. ¿Por qué no lo permite? Porque uno empieza a alejarse del amor. El amor no es del muchacho que yo conocí, el amor no es el pantalón que yo tengo, no. El amor es la esencia de lo que somos nosotros en origen. Entonces, empezamos como que a recuperar el espíritu. El espíritu en su esencia es solo amor. Pero en el camino, empieza uno a no creer en uno, que es el amor. Y en el camino uno empieza a coger conocimiento de todos lados, que es todo. Y al último uno se la cree, ¿cierto? Entonces, se hizo una parte de la empresa de lo que ella, Isis, estaba haciendo en ti. Porque podemos mañana encontrar que hay otras cosas que te están ayudando a rescatar. Entonces, ¿se interrumpe la señal? ¿Por qué me dices? Por el choque de energía. Choque de energía. ¿Que posiblemente la causaron? No, es constante de un ser notado. Son energías. Ah, energías que quedan volando por ahí. Sí, acumuladas. Sí, acumuladas. ¿Cómo te... ¿Cómo ves a ellos, los que hemos intervenido? El niño. Sí, los niños están bien. Me decías que, entonces, el niño es el que, el que ya, lo que tuvieras, ¿y si hiciera la única que estaba causando? Sí. Nadie más. En el niño. ¿Cómo salió? Bueno, uno, dos, tres, vuelve aquí. No. Cuéntame, ¿qué tal? Sí, muy bonita la sesión. Cuando, la reptil era bonita. Y era sensual, muy coqueta, muy serpiente. ¿Cierto? O sea, sí, de esas mujeres atractivas, que, o sea, se presentaba como una mujer atractiva. Me cayó bien. Sí, muy bonita. No, y se le... No, cuando la señaló así, a ella, que cara hizo ella. Claro, es como... Yo... Yo te conozco. Pero muy, muy bonita la sesión. ¿Cierto? No, 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 no.